Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio donde les mostramos las páginas web con identidad boliviana. En esta ocasión visitaremos el sitio de guidocutipa.blog.bo Lo que hago es, normalmente publico un artículo por mes, si puedo hasta cuatro, y son guías de configuración, todas orientadas a software libre, y las voy publicando en mis redes sociales. Hay algunas compañías como Cential, por ejemplo, que también comparte lo que yo escribo y lo publica en sus propias comunidades, y así tengo más tráfico dentro de mi blog. Así como guidocutipa, licenciado en informática, realiza guías de configuración y uso de software libre, tú también puedes plasmar tu conocimiento a través de un sitio web con identidad boliviana, para que el mundo pueda conocerte y visitar tu sitio. Mi dominio es guidocutipa.blog.bo El mayor beneficio que he tenido es producir contenido boliviano, mostrar a todo el mundo, porque yo tengo visitas desde Rusia, China, India, de toda Latinoamérica. Bueno, en mi blog pueden encontrar contenidos acerca de servidores, seguridad informática, son muchas guías de instalación, la implementación, por ejemplo, de correos electrónicos con Simbra, certificados de seguridad, bloqueo de ataques cibernéticos. Hay una infinidad de temas que los he ido desarrollando poco a poco y que con el tiempo van incrementándose. Hasta la próxima y no olvides visitar nuestro sitio nick.blog.